El Gary, a él, le dice del Pitbull, pero no por nada. Su carácter impulsivo, apasionado de temer, se fue desarrollando desde muy pequeño. Hoy es un líder, un guerrero, un apasionado en lo que hace. No se pierda en los siguientes minutos, aspectos desconocidos de la vida de Gary. Su infancia, sus primeros años, cómo logró vencer adversidades, cómo salió de la pobreza y pudo convertirse en el hombre que hoy todo Chile ama. Su garra, su pasión, su chiqueza, su camino a sacrificio, eso y mucho más en esta, su vida, la vida de un supercampeón, Gary Videl. Mire estas fotos, aquí nos vemos bien chiquitito, con cara de niño bueno. Sus padres eran de origen muy humilde, al punto que muchas veces no tenían qué comer. Por eso, otan por irse a vivir a la casa de sus abuelos, en la comuna de Conchalí. Aquí vivieron por más de 20 años. Esta es la casa donde Gary Videl pasó gran parte de su infancia. Una casa donde él mismo ha confesado. Vivían 30 personas y hoy la tiene prácticamente como un palacio, la gente que vive acá, que son los descendientes de sus abuelitos. 30 personas vivían aquí. El hacinamiento fue protagonista en la infancia de Gary. Varias veces, él mismo declaró que en este barrio aprendió a no perder, ya que el que perdía lo mataban. ¡Ay, mira quién me encontré! Ella es Anita, su vecina y amiga de años. Ella dio al Gary nacer, crecer y dar sus primeros pasos en las canchas. ¿Cómo lo recuerda, Gary, cuando era chiquitito por estas calles? Chiquitito, yo lo conozco de antes que naciera, porque murió mi marido y a la semana después nació él. Estos eran los barrios donde Gary creció, se formó. ¿Cómo usted lo veía? ¿Jugada? Jugando, jugando. Ahí a la escuela, vi la escuela aquí, jugaba a la pelota, peleaba con los demás niños, así que... Pero era tranquilo, tranquilo, siempre tranquilo. ¿No me gustaba la pelota? Tenemos entendido que agarraba la pelota, jugaba... Sí, desde chiquitito jugaba la pelota, sí. ¿Y por acá cerca había un agua? Sí, ahí está la cancha, dejaba una agua y jugaba ahí. Desde el colegio lo iban a sacarlo para que fuera a estrenar, pero era muy... Y la mamá muchas veces no tenía plata, andaba consiguiendo plata para que fuera a estrenar. Vivían acá, acá al lado de todos, Anita, y en esta casa es donde vivían 30 personas junto a Gary. ¿Cómo recuerdas, porque él recuerda que era bastante sacrificado en la infancia? Porque vivían todos los tíos, y todas las tías, 30 personas, sí. La casa era igual a esta, sí. Después ahora hizo esa otra casa. ¿Le modeló la casa a la abuelita? Le modeló la casa a la abuelita, sí. El Gary de chico salió bueno para la pelota. Ah, y era bien peleador. Sí pues, de niño forjó esa personalidad. Si incluso en una ocasión aseguró que si no hubiese jugado fútbol, habría terminado como traficante. Esta es la cancha donde Gary Meder comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Una cancha que hoy está con pastos sintéticos. Sin embargo, cuando él era un niño, todo esto era completamente de tierra. Fue justamente aquí, en la cancha de tierra de Palmilla, donde Gary forjó el hambre y necesidad de ganarle a la vida. Su clan es su familia. Sus padres, sus hermanos, su novia y sus hijos son lo más importante para él. Siempre de chico me quise ser futbolista, pero luego hubo una temporada como que estaban inferiores y ahí fue la temporada que nacieron mis hijos, a los 17 años. Mi hijo que son gemelos, Alejandro y Gary, y como que ahí me enfoqué en el fútbol. Uy, mire él, es Francisco Fuentes, uno de los mejores amigos del Pitbull. Ellos se conocen de niños y él sabe absolutamente todos sus secretos. Gary siempre ha sido así. Ese carácter, esa personalidad, impulsivo, lo ha tenido toda la vida. O sea, y ese carácter y esa impulsividad que muchas veces la ha jugado en contra, lo ha llegado a estar donde está en este momento. Claro, ahora lo maneja, obviamente, de una mejor manera. Pero Gary, su infancia fue así. También con su familia, él es muy cariñoso, como él hasta el día de hoy. Para él su familia es todo. Y es porque desde infancia que había muchas carencias, pero nunca existió la carencia familiar, nunca existió la carencia de cariño. Él siempre tuvo mucho apoyo por parte de su familia y hermano, obviamente. El Pitbull supo ganarle a la vida y por eso hoy los chilenos lo queremos tanto. Es que su chispeza ha atrapasado fronteras. A veces estoy cansado, pero veo a mi compañero correr y me dan ganas de seguir corriendo. Ese es el espíritu de este hombre que, aunque esté cansado y con desgarros, igual da la pelea. Uy, mírelo acá. Gary apenas tenía nueve años cuando su vida comenzaría a cambiar para siempre. Fue y del año 1996 cuando este hombre de la UC y busca talentos a lo largo de Chile, Alfonso Garcés se fijó en él. Gary tenía la rapidez, la certeza y era un diamante en bruto. Un chiquito que partió de lateral derecho y después no se supo más de qué jugaba, porque jugaba en todas partes con una energía terrible. Una energía que fue demostrando en la cancha y fuera de ella. A los 18 años, su carácter, personalidad y temperamento lo llevaron a que sus colegas en la cancha lo bautizaran como el Pitbull. Nacía así una leyenda del fútbol, un hombre que nadie quiere tener de enemigo. No, pues, no es que causa miedo, pero que a la vez todo Chile ama. El cariño me lo ha ganado gracias a mi esfuerzo, al sacrificio que siempre he demostrado dentro de la cancha y es mi manera de jugar que siempre ha sido de la fuerza, de la guerra, de tratar de sobreponerme a lo que sea. Uy, pero él no ha cambiado. Ni el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni las mujeres lograron que se le fueran los humos a la cabeza. No, míralo acá. Sus apariciones en la galería de San Carlos de Apoquindo reflejan esa cercanía con la gente, con la people, de la cual se siente uno más. Yo ahora me alegro porque es otra persona, buena persona. No, no, se le fueron los humos arriba a la cabeza, nada. Él pasa por aquí, hola, señora Anita, hola. ¿La última vez que vino Chile llegó acá y hizo venir acá? Sí, vino acá, sí, vino acá con su asado, con su gente amiga. Desde chico él fue muy aguerrido, muy valiente, muy de todo, con las zapatillas rotas, jugando. Y ahora quién lo ve. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve ahora con su buen auto, sus padres bien. En su infancia, Gary viajaba todos los días, dos horas desde Conchalí a San Carlos de Apoquindo, en la micro 327. A veces su cansancio era tal que se quedaba dormido en el trayecto. Yo también jugué con él en la infancia, entonces era muy simpático porque yo venía de otra comuna y me tenía que bajar en la escuela militar. Y cuando me subía a la 327, me acuerdo, en ese entonces, siempre estaba Gary en el rincón o durmiendo o despierto. Porque la micro que él tomaba salía justo de su casa. Y así el recorrido de dos horas para llegar a San Carlos de Apoquindo, entonces, complementarlo con el colegio, complementarlo con un montón de cosas, siempre fue complicado. Pero él eligió esta opción, luchó por esta opción y gracias a Dios es un ídolo nacional y orgulloso de él. Imagínese que a los 17 años dejó embarazada a su primer amor, Alejandro Enríquez, del cual nacieron sus gemelos. Y en esa época debió mezclar estudios, entrenamientos, trabajo y ser padre. Pero él ni se inmutaba, quería ser más. Bueno, él fue papá muy joven, todavía no era lo que él hoy en día. Y ahí lo fundamental fue el apoyo de su familia. Su familia le insistió seguir en esto y gracias a Dios Gary se enfocó más todavía. Tuvo esa hambre, si tenía esa hambre antes, ahora con mayor razón, porque tenía que luchar por sus dos hijos. Ah, mira este colegio, es en el que Gary estudiaba. La escuela de 44, Gary odiaba ciencias e historia, pero era seco en gimnasia. Es la esencia que independiente de quién esté en el frente, a él no le interesa, a él le gusta jugar. Y le gusta jugar, y yo en varias entrevistas he dicho lo mismo, él es un eterno desafiante. Todo para él es un desafío. Se enfrenta a alguien y es un desafío tan grande que lo toma con mucho profesionalismo hoy en día y al 100%. O sea, su vida ha sido un desafío. Gracias a su éxito, Gary pudo comprar una bella casa ubicada en Calera de Tanco, una especie de refugio donde descanse y disfruta cada vez que viene a Chile. Allí organiza carretes, asados, encuentros con familiares y amigos, pero amigos en patota. Además, no se olvida de quienes fueron importantes en su infancia. Aquí me le regaló camiseta a una hija que tengo. ¿Y la puede mostrar? Sí, la empiezo. ¿Para Karen, con cariño? La Karen. ¿Se la regaló hace poquito? No, se la regaló hace como un año. Sí. Esa es autografía por el pitbull. Esta es la que me imagino que usaba él, ¿o no? Sí. Así que ahí la tenemos guardada hoy, es como un tesoro para ella. El Gary hoy disfruta de su buen momento, de su éxito, de poder dar a los suyos todo lo que ellos quieran. Para eso tuvo que recorrer un duro camino, tuvo que enfrentar adversidades, tuvo que demostrarles a muchos que sí se la podía. Hoy todo Chile disfruta con sus arengas, su pasión, su garra y hasta con sus bailes y canciones. Así tal cual, un hombre que le ganó a la vida, espontáneo, audaz, preocupado, que sabe afrontar los obstáculos, superarlos y seguir adelante. Un hombre imparable, un pitbull que no conoce la palabra miedo y que es un ejemplo de esfuerzo, de lucha y que los sueños sí se pueden cumplir. Así ha sido la vida de él, de Gary, un supercampeón.